Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. Hoy les voy a compartir una breve actualización del caso de Keisla Rodríguez y Félix Verdejo. Hace aproximadamente dos años les compartí el caso unos días después de haber ocurrido los hechos. Y hace unos días acaba de culminar el juicio en contra de Verdejo. Muchos de ustedes me pidieron que le diera seguimiento a este caso y aquí estamos. Vuelvo y aclaro, ese es un breve resumen para dar a conocer el veredicto. El asesinato de Keisla Rodríguez, de 27 años, quien también estaba embarazada cuando ocurrieron los hechos, causó mucha indignación y consternación en Puerto Rico por la forma que fue golpeada, drogada y luego lanzada a una laguna atada de manos y pies desde un puente. La madre de Keisla reportó su desaparición el 29 de abril del 2021, el mismo día que fue secuestrada y asesinada. Desde un inicio, el principal sospechoso fue su expareja y padre del bebé que esperaba, el boxeador Félix Verdejo. Él y Keisla se conocían desde la adolescencia y había mantenido una relación, se podría decir que intermitente, por muchos años, por casi una década. Días antes de su muerte, ella le había informado que esperaba un hijo suyo. Y la mañana en la que desapareció, habían acordado encontrarse para ella mostrarle los resultados de los exámenes de sangre que se había hecho. El primero de mayo del 2021, el cuerpo de la joven fue encontrado en la Laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso. Posteriormente, Verdejo fue arrestado como uno de los presuntos sospechosos y acusado de carjacking, lo que significa robo de un auto en el que se produce una muerte, secuestro que resultó en muerte, asesinato de un bebé por nacer, portación y uso de un arma durante un crimen violento. Él se declaró no culpable de todos los cargos en su contra. Al ser un caso federal, Verdejo no estaba acusado por el asesinato de Keishla, sino los dos delitos graves que resultaron en su muerte, que serían el carjacking y el secuestro. En ambos cargos, él se estaría enfrentando a cadena perpetua. El juicio comenzó el 20 de junio de este año 2023. Su cómplice y testigo estrella de la Fiscalía, Luis Antonio Cadiz Martínez, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público y durante el juicio declaró en contra de Verdejo. De acuerdo a su testimonio, Verdejo planificó todos los detalles del asesinato el día antes de los hechos, es decir, el 28 de abril del 2021. Finalmente, después de 25 días de juicio y varios días de deliberaciones, el pasado viernes 28 de julio, alrededor de las 8 de la noche, un jurado federal en Puerto Rico, compuesto de nueve hombres y tres mujeres, encontró a Félix Verdejo culpable de dos de los cargos federales en su contra, secuestro que terminó en muerte y asesinato de un bebé por nacer. El jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre los otros dos cargos, robo violento de un vehículo que terminó en muerte y posesión y uso de un arma de fuego. La sentencia se dará a conocer el 13 de noviembre de este año 2023. Al salir de la sala, es decir, al culminar el juicio, la madre de Keish la dijo textualmente, se le hizo justicia a mi hija y a mi nieto. Que gracias por todo, a todos esos padres, gracias. Le hice justicia a mi hija y a mi nieto. Y el mensaje que siempre he dicho desde el día uno, hay que hacer amigos de nuestros hijos. Tenemos que saber dónde nuestros hijos están. Eso es algo bien importante. Y gracias a todos. Y gracias a todos. Hay muchas personas a favor del veredicto y celebraron que finalmente se le hizo justicia a Keish la. Sin embargo, otros piensan que Verdejo es inocente, que hay otras personas implicadas en el asesinato y hubieron muchas incongruencias durante el juicio. Y eso en verdad sería ya otro tema. Eso depende de la fiscalía, de los abogados, presentar acusaciones a otros presuntos responsables de la muerte de esta joven. Mientras esperábamos por el veredicto, fueron unos días de mucha tensión, especialmente el viernes pasado. Y cuando vi que en las 5 de la tarde, el jurado no se ponía de acuerdo. Incluso el juez lo tuvo que enviar de nuevo a deliberar. Muchas personas criticaron esa acción del juez, pero realmente está en su capacidad de hacerlo. Y me dijo, no, ustedes vieron todas las evidencias que fueron presentadas y son capaces de llegar a un acuerdo. Así que regresen a deliberar. Honestamente, ya para ese punto no pensé que iban a llegar a un veredicto porque como le dije, eran ya pasadas las 5 de la tarde. Dije, esto se quedó para el lunes y me desconecté. Dije, no voy a seguir monitoreando. El lunes sabremos el veredicto. Sin embargo, un poquito después de la 8 de la noche, mi DM de Instagram explotó con muchísimos mensajes de ustedes. Hay un veredicto, hay un veredicto. Y ahí, señores, fue que entonces me enteré o nos enteramos que Verdejo fue encontrado culpable. Recordemos que aquí hay dos familias sufriendo, obviamente una más que otra por la pérdida de dos vidas. Pero después de más de dos años esperando por justicia, me atrevo a decir que los familiares de Keishla ahora podrán tener un poquito de paz. Bueno, mi gente, esta es toda la información que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No hago un video más detallado con más información porque honestamente no seguí el juicio día tras día. Fueron 25 días de juicio y solamente lo vi por uno, dos días. Así que además muchos de ustedes, de mis seguidores, son de Puerto Rico, ya saben todo lo que ocurrió. Así que esta información o este video, más bien es para todas las personas que no siguieron el juicio, que no saben del veredicto y me pidieron que le diera seguimiento al caso de Keishla. Si alguno de ustedes les interesa saber más información, conocer más sobre lo que se presentó en el juicio, los testigos y etcétera, aquí en YouTube hay un sinnúmero de canales de Puerto Rico que presentaron el juicio día tras día. Los invito a verlo. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal. Si no lo has hecho, es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora es de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le dejas saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. Chau.